DJ, DJ, el indestructible, Byron Galarza DJ Que mi cariño no vale, tú me dijiste, y tú echó el buenote como tú te fuiste Que mi cariño no vale, tú me dijiste, y tú echó el buenote como tú te fuiste Y ahora vienes a decirme tan fácilmente, que nunca me has olvidado y tú quieres volver Y ahora vienes a decirme tan fácilmente, que nunca me has olvidado y tú quieres volver Me importa un carajo, que tú no me quieras, me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Y ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Y ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Por qué me destruyes de esa manera? Mis ilusiones, mis sueños No sé qué tengo, por qué estoy así No sé qué pasa conmigo, no sé Tu amor desesperado no viene Te busco y yo no encontré el peso broma Humildemente Para ustedes, para ustedes, con cariño Byron Llanarza, DJ Byron Llanarza, DJ Flor Mari, tu bella ilusión Demuéstrales al mundo de él, que hoy, eres más fuerte que ayer No abandonas y me dejas, soy tu amor, te hace tiempo Mira cómo, me manda por el amor, me odia por el amor Byron Llanarza, DJ DJ El indestructible Bienvenidos a su show No puedo olvidar de amor, solo quiero que tu cuerpo regrese allá Te vi todo en mi corazón Pero nunca esperé Recuperarlo En mil pedazos Y nos volvemos a hacer Yodatán Y el tío Lurito Porque nosotros somos Nuestra propia inspiración Para ti, para ti Quisiera olvidarte, sacarte de mi ser, ¿cómo es posible? Y aún me pueda lastimar Si ya no estás Tú ya no estás Si ya no estás Tú ya no estás Intentar olvidarte Con este nuevo amor Es complicado Porque en mi mente siempre estás Siempre estás Mi amor ¿Dónde estás? Mi amor Tengo tu foto aquí Me caen las lágrimas ¿Dónde estarás? Mi dulce amor Pero le pido a Dios Solo en la habitación Que regreses ya De pronto mi amor Ella no regresará Ella no regresará Porque tú tocaste su corazón Con tus manos sucias de mentiras ¡No! Te seré sincero No quise perderte Pero tampoco quiero Obligarte a estar conmigo Es tu decisión Si la quieres Te muéstrale con acciones ¿Sí o no? Quisiera olvidarte Sacarte de mi ser ¿Cómo es posible? Que aún me pueda lastimar Si ya no estás Tú ya no estás Si ya no estás Tú ya no estás Intentar olvidarte Con este nuevo amor Es complicado Porque en mi mente siempre estás Siempre estás Mi amor ¿Dónde estás? Mi amor Tengo tu foto aquí Me caen las lágrimas ¿Dónde estarás? Mi dulce amor Mi dulce amor Pero le pido adiós Solo en la habitación Que regreses ya De pronto mi amor Oye Cuida bien lo que amas Porque los recuerdos No se pueden abrazar Tengo tu foto aquí Me caen las lágrimas ¿Dónde estarás? Mi dulce amor Pero le pido adiós Pero le pido adiós Solo en la habitación Por todo lo que te hice Te lastimó Prometí nunca hacerlo Y fue lo que terminé haciendo Y seguimos imponiendo Revelación y récords Yo soy Karina Kaisal Tu garanteñita Tu garanteñita Guarni Así Tu garanteñita ¡Parece! No! Tengo tu foto aquí Que mi cariño no vale, tú me dijiste Y tú echó el buenote como otra te fuiste Que mi cariño no vale, tú me dijiste Y tú echó el buenote como otra te fuiste Y ahora vienes a decirme tan fácilmente Que nunca me has olvidado y tú quieres volver Ahora vienes a decirme tan fácilmente Que nunca me has olvidado y tú quieres volver Ahora mencionas mi nombre, ahora tú quieres regresar Ahora tú lloras por mi amor, pero la sobra no cojo yo Ahora mencionas mi nombre, ahora tú quieres regresar Ahora tú lloras por mi amor, pero la sobra no cojo yo Ay Juanbrito, y ahora tú quieres regresar Pero de mi vida, te fuiste sin boleto de regreso Vete nomás, porque yo recicladora lo soy Que mi cariño no vale, tú me dijiste Y tú echó el buenote como otra te fuiste Que mi cariño no vale, tú me dijiste Y tú echó el buenote como otra te fuiste Y ahora vienes a decirme tan fácilmente Que nunca me has olvidado y tú quieres volver Que nunca me has olvidado y tú quieres volver Ahora mencionas mi nombre, ahora tú quieres regresar Ahora tú lloras por mi amor, ahora tú lloras por mi amor, pero la sobra no cojo yo Ahora mencionas mi nombre, ahora tú quieras por mi amor, pero la sobra no cojo yo Ahora mencionas mi nombre, ahora tú lloras por mi amor, porque después de este pechito La mujer se enamora por lo que oye La mujer se enamora por lo que oye Y estoy de regreso Y estoy de regreso, ya tú sabes Si tu cariño no es para mí, si mi cariño no es para ti Porque ahora dices que tú me quieres, porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para mí, si mi cariño no es para ti Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú Ay amor, 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 ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón Si te quise, ya te olvidé, si te quise, ya te olvidé Y lo nuestro, ya queda en el pasado Porque tú, estuviste a mi lado, pero nunca a mi nivel Ay amor, 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 ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón Si te quise, ya te olvidé Si te quise, ya te olvidé ¿Y qué pensabas, que iba a llorar por ti? Engañada vivías, pensando que yo te rogaría Hey baby, listen to me Porque estoy seguro, que tú jamás me olvidarás Tú no me mereces, y yo, no te necesito Y ya que te hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba, compré en sí Si te querías con gran pasión ¿Por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo millajas de tu querer Pensaste, creíste, que yo te iba a rogar Dijiste, seguro él no me dejará Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Fue un gusto conocerte Un error creerte Pero un placer perderte Tú jamás me valoraste Yo no siento rencor De hecho, ya no siento nada por ti Y esto va Para esas mentirosas Dímelo Lucho Que tú sabes para quién Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estás con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé? Y ya no te quiero Y ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Y ya no te quiero Y ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? 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 Otra vez Soy Manny Dixie Tú eres tu amor Destino ¿Por qué me destruyes de esa manera? Mis ilusiones Mis sueños Si yo pensaba Tenerte a mi lado para siempre No sé que te vengo Porque estoy así No sé qué pasa conmigo, no sé Tu amor desesperado no viene Te busco y al no encontrarte sufro más Cada mañana Tengo que despertar Tristeme como llorar Ya no estás junto a mí Amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana Tengo que despertar Tristeme como llorar Ya no estás junto a mí Amor mío Sofré Sofré Mi corazón Mi corazón Solo quien carga su propia agua Sabe todo el valor de cada gota derramada Oh yeah Disfruta y valora de mi amor Que algún día me verás en una caja Tú no estás conmigo Pero siempre estás presente En mi mente y en mi corazón No sé qué pasa conmigo No sé qué pasa conmigo, no sé Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Tristeme como llorar Sofré 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 No por un cruel traidor Lo echaré día y noche No por mí, sino por mis hijos Vete a acabar de mentiroso No quiero que vuelvas jamás Vete a acabar de mentiroso No quiero que vuelvas jamás Ser padre y madre no es fácil Porque lo que a ti te faltó A mí me sobró Y seguiré luchando Con la bendición de Dios No entiendo por qué el mundo Está lleno de tanta maldad Tus hijos lloran tu ausencia Pero a ti eso no te importa No entiendo por qué el mundo Está lleno de tanta maldad Tus hijos lloran tu ausencia Pero a ti eso no te importa Ve, goza, diviértete Que de mis hijos no te preocupes Padre y madre seré para ellos Escuchen esto Madres solteras